Somos los amigos, los alegres de Oaxaca Por darle saludos allá para el señor Ciro Morales, allá en Mañanero, Baja California Para la familia Almazán, familia Alvarado Parejito, parejito, parejito Vuelta, vuelta, vuelta Allá saludamos a los amigos allá que radican en Mañanero, Baja California A nuestra gente trabajadora jornalera Y hay que darle gusto al gusto Mientras Dios nos da licencia Hay que seguir adelante, primo Y con el mismo estilo, con el mismo sabor La música regional oaxaqueña De nuestras raíces y culturas El estado de Oaxaca, seguro Saludamos al grupo vaquero musical de los hermanos Jiménez De San Miguel el Grande Guerrero Para los compañeros músicos Soberanos Del amor En San Quintín, Baja California Para la raza de San Andrés Yutatío, Oaxaca Pie de la Cuesta A los amigos allá de San Marcos y Ni Cuesta Sabino Solo De Comax Lahuaca Santiago Fuslahuaca Y alrededores Para el amigo Sixto López Sonido Sixt Oye no Hasta si la cayó Pan, Oaxaca Y Chapa de los Reyes San Martín del Estado Santa Cruz de Bravo Petlacala Pocela Y arriba Guajaca y Guerrero Para la familia Marcos Arzola Familia Matamoros Familia Morales Salud城 Para la familia Marcos Arzola Villiás Helens ��서